Chacarera compadres Monte denso, mi corazón tierra arada sin su calor Silbo dulce, el cardenal sobre su pecho, la soledad Espesura su caminar, lentos caminos ya no volverán Cielito lindo, no sufras masca, cabareles, el cardenal Tierno arrullo, un amanecer lloraba solo su anochecer Lluvia fresca, el manantial quita las penas sin su cantar Canta alegre, en mis ausas, sobre su lecho Poder andar, cielito lindo, no sufras masca, cabareles, el cardenal Cielito lindo, no sufras masca, cabareles, el cardenal Cielito lindo, no sucedeles masca, cabareles, el cardenal Música Dicicytla